Radio Costa Cálida Noticias, la actualidad de Mazarrón en 4 minutos, con Eva Ballesta. Actividades durante este fin de semana. La Plaza Toneleros de Puerto de Mazarrón alberga un mercado marinero hasta el domingo por la tarde. ¿Qué tipo de artesanía se va a hacer? Es una propuesta para que estos días que vienen festivos venga gente no solo de Mazarrón sino de fuera de Mazarrón, con todos los puestos artesanales que vienen por parte del Mercado Sarlequín. Y como también siempre tenemos presentes a los artesanos de Mazarrón. También se ha contado con todos los artesanos de Mazarrón para que aquel que pueda participe en este evento y que eso haga que tanto ellos como los negocios que hay por alrededor se beneficien de ello. Así que bueno, estos cuatro días desde jueves que empieza el mercado marinero hasta domingo habrá una programación que se pondrá también en redes sociales para que todas las personas que nos visitan que puedan saber cuando vengan aquí a qué hora tienen cada actividad. Así que animar a toda la gente que viene en esta fecha a Mazarrón a que nos visite aquí en Plaza Toneleros que hay un mercado marinero preparado con mucho cariño, con mucho trabajo y muchas horas de esfuerzo para que la gente disfrute. Mientras que tras el éxito del primer año vuelve a organizarse por la mañana del Domingo de Monas, el Día del Patín, rutas, exhibiciones y juegos darán la oportunidad de pasar un día en familia practicando el patinaje, recorriendo parte de la costa del municipio y haciendo actividades. Todo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, me llamo Patricia López y estamos aquí, bueno, formo parte del Club Mazarrón Patina y estamos aquí para la presentación del segundo día del patín para informaros de lo que va a consistir. Van a ser 16 kilómetros de ruta. El nivel es medio, pero van a haber monitores disponibles para poder ayudar a la gente que necesite cualquier cosa. Luego tendremos actividades en el paseo, una yincana para los niños, exhibición de club de patinaje, una paella para todos los participantes, habrán sorteos, habrá un poco de todo. Un día para pasarlo bien, para que el Domingo de Monas sea diferente. ¿Todavía tienes cláusula suelo? No sabes si tu banco te está cobrando de más. Elimina tu cláusula suelo y recupera todo lo pagado de más. Defiende tu dinero, defiende lo tuyo. Abogado Miguel Fernández. Nueva oficina en Mazarrón, en Calle Pintor Agustín Navarro. Especializado en cláusula suelo. Accidentes, derecho civil y penal. 673-573-076. Miguel Abogado, ahora en Calle Pintor Agustín Navarro. En situaciones complicadas necesitamos soluciones fáciles. Se vende nave con una parcela de 437,5 m2 en el polígono a la charca en Puerto de Mazarrón, frente a próxima construcción de centro comercial en polígono industrial. Por tan solo 150.000 euros. Negociables 679-1632.